De 6 de la mañana a 10 de la mañana, buena música, buena vibra. Aquí apareció, sí. Los tipos de novios más extremos. Es el título de la investigación. No sé por qué la leo tan alegre, lo podría leer. Los tipos de novios más extremos. Muy serio. Pero no puedo, no puedo. Es imposible dejar de decir. Los tipos de novios más extremos. Vamos con un extra, un extra. Extra, extra. Y Max está emocionado porque va a ser el número 1. Los tipos de novios más extremos. ¡Hemos! El que se queda para dar el visto bueno en la puerta del medidor. Y recorre las góndolas del almacén de ropa interior. Ese es un novio extremo. Ah, extremo. Muy lindo. Muy pocos. Muy pocos somos así. Muy pocos. Sí, sí, sí. Pero es extremo. Hay extremos malos y buenos. Están en este conteo. Pero ese es muy extremo. No, por lo general, esperamos afuerita del almacén de ropa interior. No, pero de ropa interior a mí sí me gusta acompañar. ¡Morboso! ¡Cochina! Para mirar las etiquetas. ¡Cochina! No, no, no. Para mirar a las compradoras. ¡Puerco enfermo! A ver qué es lo que selecciona. ¡Imagínate a ver qué! Para mirar a las compradoras. Para mirar a las compradoras. Es más enfermo lo que decís. Es que no hay chiste de por qué. Ahí se acepta que uno dice. Uy, pero esa señora ya tan mayor mirando hilos. Y yo también. No, no, no. Tiene cara de... Uy, sí. Mira esa con cara de inocente y comprando en cajitos. No, no, no. Y uno mira con pena la etiqueta de ese brasier que es una lunita y deja ver medio pezón. Es uno como... Uy, mira esa etiqueta. ¡Oh! ¡Ay, no! Uy, uy. No, no, no. Muy extremo. Los tipos de novios. ¡Así están! Los tipos de novios más extremos. ¡Hemos! Top número 5. El que tu perrita French Puddle, algo mini toy, con dos lagañas, quiere, respeta y no le ladra. Es muy extremo, muy extremo. Ese es valórenlo. Muy extremo. Valórenlo porque si la perrita lo permite... Los perritos tienen un sentido adicional que pueden descubrir cafres. Obviamente no es funcional. ¿Será que sí? Es muy extremo, sí, sí, sí. Si la perrita es... Mira qué raro se quiere ir con vos. Se quiere ir con vos. Es muy extremo, muy extremo. Oye, pues entonces su novia trae las perritas. Puedo ser también. Los tipos de novios más extremos. ¡Hemos! Top número 4. ¿La perrita se quiere ir contigo? No, no, es muy raro. El que se hizo amigo de tu exnovio. Es más, se llaman para conversar acerca de ti. ¿Cómo vas con sus hijos? ¿Cómo vas? Bien, pero muy difícil. Miren, valórenlo. Sí, 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 sí. Ese es muy extremo. Ese muchacho no lo deje ir. Atrápelo, por favor. Muy extremo. Sí, es muy maduro. Los tipos de novios más extremos. ¡Hemos! Top número 3. El que está llorando más que tú mientras ven abrazados a Servando y Florentino. Quiero cantar una canción que me enamore. Ay, para que nunca llores. Quiero mi apellido. Esa, esa. Ay, estoño, estoño, estoño. Me acabas de describir, Maxito. Es increíble. Es muy extremo. Consérvenlo, consérvenlo. Los tipos de novios más extremos. ¡Hemos! Top número 2. El que te dijo que era muy cool echar marihuana, pepas y vicio, ya se fue y tú estás en un hogar de recuperación hace 3 años. Eso le pasó a Amy Winehouse. ¿Se han visto el documental de Amy Winehouse? Eso le pasó. Y a Whitney. A Whitney. Bobby y a Whitney. Exacto. Se juntaron con un novio que las metió en el mundo de las drogas y luego las dejó sobadas y por ahí están vivitos y coleando. Y en una fiesta. Y en una fiesta. Exacto. Y ellas colgaron los guayos. Ellas dead. Por no controlar. No se controlaron, pero ese es un novio muy extremo para que le echen ojo. Ese no, ese no. Los tipos de novios más extremos. Un extra. El último extra. Extra, extra. Se está peleando el número 1 con Davidcito. El que no puede hacer el amor sin cámara fotográfica y tiene ya colección con 17 carpetas de exnovias. Es bastante extremo. Para que lo recuerde de toda la vida. Eso sí, toda la vida. Y él lo sigue recordando toda la vida y recordando el capítulo anterior de que Karen nos dejó de la masturbación. Los tipos de novios más extremos. Más extremos. Top. Número 1. Y usted corre para que no lo regañe, ¿no? Sí, me pillaron. Cuando la embarro ahí mismo. Pin. Pin. El que te propone un menage a trois, pero con otro hombre. ¡Ese es muy extremo! ¡Muy extremo! ¡Muy extremo! Oiga, mi amor, yo estoy antojado de un menage a trois. ¡Ay, sí! Vea, traje a Jairo. ¡No! ¡Muy extremo! ¡Muy extremo! El silencio de David y de Antonio. ¿Sí? ¿Sí? ¡Uy, qué extremo! ¡Uy, qué extremo! Tu corazón no late. Vibra en las mañanas.